Música Hola, soy Georgina Bardach, soy argentino, voy a estar en Londres por natación, mi prueba son los 400 combinados. Espero poder ir a disfrutarlo porque supongo que van a ser mis últimos juegos y tratar de hacer la mejor marca de la temporada, quiero salir de la pileta y sentir que es la prueba perfecta y que el tiempo salga solo. Para clasificar hice 4.46, así que espero estar abajo de los 4.44, más cerca de los 4.41, estaría bien. En realidad es una prueba bastante complicada, yo siempre digo, para entrenarla, por ahí la más dura de todas, pero para competirla está buena, o sea, tenés que tener velocidad, tenés que tener fondo, saber nadar bien todos los estilos, hacer los cambios bien. Mi mayor virtud creo que era que me adapto por ahí bastante bien a los cambios de ritmo y tengo buena resistencia, entonces a medida que va pasando la prueba me voy sintiendo mejor. Se puede disfrutar, siempre y cuando estés bien entrenada, la única forma. Lo disfrutás todo ya estando en la Villa Olímpica, porque vivís, estás por ahí 15, 20 días o menos, lo que sea, con gente que vive igual que vos, que siente lo mismo que vos y es todo, el ambiente es distinto. Vas a representar a tu país en el evento máximo, o sea, no hay otra cosa que eso. Y disfrutarlo, nada, es ir con la tranquilidad esa de que vas a, que estás bien entrenado y que vas a competir, no a participar.